Saeta que voladora cruza, arrojada al azar, y que no se sabe dónde, temblando se clavará. Hoja que del árbol seca, arrebata el vendaval, sin que nadie acierte el surco, donde al polvo volverá. Gigante ola, que el viento riza y empuja en el mar, y rueda y pasa, y se ignora, que playa buscando va. Luz que en cercos temblorosos brilla, próxima a aspirar, y que no se sabe de ellos cuál el último será. Eso soy yo, que al acaso cruzo el mundo sin pensar, de dónde vengo, ni a dónde mis pasos me llevarán. ¡Gracias por ver el video!